Bueno, Movimiento Ciudadano, como ya lo hemos dicho en otras intervenciones, por supuesto votaremos a favor de esta reforma, de esta propuesta, que además es muy pertinente, porque en este momento que se está dando y esperemos que se dé con mucha fuerza este proceso de relocalización de capitales, pues el tema no es solamente recibir la inversión, esa inversión que va a generar empleos, sino que finalmente también tenemos que ver dónde se ubiquen esas empresas, dónde van a vivir los trabajadores y las trabajadoras contratados ahí, de qué manera van a vivir, de qué manera van a llegar y me parece que en ese sentido la planeación por parte del Infonavit puede tener relación con esto, con esta dinámica de la venida de los capitales y la relocalización. Así que me parece muy pertinente, porque la inversión no es solamente así, a secas, sino que finalmente debe de servir para la mejor vida de las y los trabajadores mexicanos. Y decía que estamos de acuerdo que el Estado pueda proporcionar esta vivienda a un bajo costo con oportunidades financieras más convenientes que las del mercado, por todo lo que aquí se ha dicho que no pueden ofrecer vivienda social. Durante tres décadas ha sido evidente el deterioro en el acceso y la calidad de la vivienda que adquirían las personas trabajadoras de ingresos modestos. Esta iniciativa se suma a los avances recientes, ya se dijo aquí, en 2020 aprobamos en el Congreso que los créditos se otorgaran sin intermediarios y contemplamos la posibilidad de que las personas adquieran terrenos y empleen fondos para la autoconstrucción. El año pasado aprobamos una reforma muy importante también para dar acceso a las personas trabajadoras independientes, trabajadoras del hogar, inmigrantes a los créditos de vivienda. Con esto empezamos a atender el enorme rezago que representa la informalidad laboral, es decir, un trabajo sin derechos, que aqueja a más de 33 millones de personas trabajadoras. También nos parece bien que se haya agregado en comisiones el adjetivo adecuada como característica a la vivienda por la parte patronal, que la parte patronal financia mediante las aportaciones al Fondo Nacional. La vivienda barata ha sido cada vez de menor calidad en sitios más alejados, se ha dicho mucho aquí hasta la saciedad, sin infraestructura, con vicios ocultos y con necesidades de mantenimiento que en ocasiones las personas propietarias no pueden costear. De acuerdo con ONU Habitat, 38 por ciento de la población de México habita en una vivienda no adecuada, es decir, cito, en condiciones de hacinamiento o hecha sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua y saneamiento. Es así que muchas terminan, muchas personas trabajadoras terminan por arrendar la vivienda o simplemente dejarla. Es natural que ello ocurra si la vivienda no cuenta con servicios básicos, si en su entorno no existen oportunidades de empleo, salud, escuelas y medios de transporte adecuados. Bajo la perspectiva de derechos humanos que nos dan los instrumentos internacionales, la vivienda adecuada debe tener una serie de características. En la observación general número cuatro del Comité de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU se establece la accesibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, habitabilidad, adecuación cultural y seguridad jurídica. En particular, proponemos que se incluyan procesos de coordinación y planeación a fin de que la ubicación de las viviendas y su entorno permita el ejercicio de derechos, educación, trabajo, alimentación y salud. Termino, presidenta. El Infonavit reconoce en sus cifras que sólo 34 por ciento de los créditos se otorgan a mujeres contra el 66 por ciento a hombres. Es necesario, por lo tanto, establecer acciones afirmativas que permitan revertir esta situación. Por todas estas razones votaremos a favor con las consideraciones que he expresado, esperando los lineamientos por parte del Infonavit. Muchísimas gracias.